Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Job, capítulo 19, versos 21 al 27 Job tomó la palabra y dijo Tengan compasión de mí, amigos míos Tengan compasión de mí, pues me ha herido La mano del Señor ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios Y no se cansan de escarnecerme? Ojalá mis palabras se escribieran Ojalá que se grabaran en láminas de bronce O con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre Yo sé bien que mi defensor está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado De nuevo me revestiré de mi piel Y con mi carne veré a mi Dios Yo mismo lo veré y no otro Mis propios ojos lo contemplarán Esta es la firme esperanza que tengo Palabra de Dios Te alabamos, Señor